Señor, una noche con arte El mensaje de este disco y de esta gira de Campamento del Abandon es un mensaje entero el disco y si lo escuchas, no te das cuenta que lo que quiere es darle importancia a las cosas que tienen valor realmente y no a las cosas que cuestan dinero creo que en este momento que nos ha tocado vivir ahora, que es una cosa tan mala creo que es un buen sitio donde agarrarnos a lo mejor no nos soluciona, pero sí nos alivia porque yo creo que no hay nada que tenga más valor que la sonrisa de tu madre o que la mirada orgullosa de tu padre o el abrazo de conmigo o el chico de los vecinos de tu padre yo creo que sí y esas cosas son las que nos hacen, yo creo, felices lo otro, nos hacen vivir sin ir adelante, pero felices nos hacen esas cosas yo conocí a un tipo hace poco que creía que necesitaba eso, dinero, para enamorar a alguien me hace falta dinero me hace falta dinero me hace falta dinero porque compran una foto me hace falta el camino que me llevas a tu casa ese camino siempre está lleno de roca y perros viejos que me ladran me hace falta dinero me hace falta dinero Se falta dinero Pa' que las rojas no me linchen Pa' que los pueblos no me muerden a mi padre Para poder ir a tu casa Para decirte importante Se falta dinero 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 Pa' que los pueblos no me muerden a mi padre La tina, la tina, la tina Con los pochillos llenos que disfruten las monedas Y yo en la zona de la gente que van a escribirme Pa' que los pueblos no me muerden a mi padre Se lo quiten cuando me muerden a mi padre Cuando va a ir a tener Se falta dinero 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 Y yo ya no de en serio Si te ganado dinero Se falta dinero Se falta dinero Para poder ir a tu casa Yo la voy a gustar Y yo no me muerden a mi nieto Él dirá Cuando está dinero Y no quiero mucho Tómate su vida siempre cuando amé tu libertad y que no me gusta para no mancharme el barro y el agua la verdad que me he encontrado una vida se falta se falta dinero se falta dinero se falta dinero la vida se cambia la vida los apocillos llenos del suelo y la moneda y ya no te has visto que la arena te desvane que desvane vaya persona más buena la vida que no puede estar de acuerdo cuando amanece la vida que no puede ser la vida que no puede estar de acuerdo la vida que no puede estar de acuerdo Camina, camina, camina con los pasillos llenos Que te suelen las monedas y ya verás como la gente se va Te suelen las monedas y ya verás como la gente se va Te suelen las monedas y ya verás como la gente se va Te suelen las monedas y ya verás como la gente se va Te suelen las monedas y ya verás como la gente se va Te suelen las monedas